MOTORESPORTE MOTORESPORTE FELIPE ORDA MOTORESPORTE MOTORESPORTE LARQUIL MOTORESPORTE 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 Linar a ti señores Me Aferra La la xime La tira moderna es de C.R. Weston Que le cansaba de seleccionar el ciclo por tener su chiquito El gobernista de Rojo, con la vida Y en tu vida para ver el torneo Expectables, una marca Monster que de verdad felices Y en tu vida para ver el torneo Y en tu vida para ver el torneo Seguimos entonces en esta jornada Han formado parte de la historia del campeonato 4 Campeón a la gente ¡Fuerte el aplauso para Emilio Rociano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!